Muy buenas, bienvenidos a PuroGaymer. Hoy vamos a hacer unos judiones de la granja siguiendo la receta de venta con ella. Si queréis verlo, os las dejo en la descripción y podéis ver también su vídeo. Para ello, vamos a dejar 12 horas los judiones en agua, que se hidraten bien. Añadimos un poquito de sal y lo ponemos al fuego. Y vamos a ponerle un pimiento choricero, un pimiento rojo, bien grandote. Le ponemos un diente de ajo entero, tal cual. No un diente, perdón, una cabeza de ajo entero, tal cual. Una cebolleta o cebolla. Una morcilla. Morcilla de... yo la eché de cebolla. Y un chorizo. Vamos, la morcilla asturiana de toda vida, el chorizo también asturiano. Y le puse una orejita de cerdo. Y ahora es cuando lo vamos a dejar. En esta receta lo dejan 3 horas en total, ¿vale? Así que le vamos a dejar poquito a poquito, chup, 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 durante un par de horitas. Entonces, poquito a poquito, que se nos vaya cocinando. Bueno, se me olvidó ponerle el laurel. Así que abrí y le puse un par de horitas de laurel. Y que se vaya haciendo poco a poco es la magia. Una vez que han pasado dos horitas, abrimos y vamos a empezar a sacar cosas. Lo primero, la oreja. La oreja es súper... está súper blandita, ¿vale? Después de dos horas. Entonces, cuesta agarrarla, pero bueno. La sacamos. Sacamos el chorizo. Y sacamos la morcilla. Esto por un lado. La carne por un lado. Y una vez que tenemos la carne, vamos a sacar por otro las verduras. Lo primero, el diente de ajo. Ahí va el pimiento choricero, o lo que queda de él. Se nos fue para una judía. Ahí va el pimiento rojo. Lo sacamos también enterito. Y como buenamente podáis, buscáis la cebolla. Que en mi caso había prácticamente desaparecido. Pero bueno, pues digamos que vais pescando un poco las verduras que podáis. Si queda algo, tampoco pasa nada. Entonces, la cocción sigue, ¿vale? Han pasado dos horitas. Y poquito a poquito que siga cociendo. Poco a poco sacáis lo que la mayoría de las verduras o los cachos grandes que veáis. Entonces, una vez que hemos sacado por un lado la carne y por otro las verduras, pasamos el siguiente paso. Aquí tenemos el chino. No, no es el chino. ¿Cómo se llama? El pasapurés, vamos. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar por el pasapurés todas las verduras. Con esto conseguimos que se nos queden las pieles en la parte de arriba del pasapurés. Y que pase lo que viene siendo la carne del chorizo, de la cebolla, del ajo, etc. Estamos un ratito y poquito a poquito va pasando todo. Si veis que se os queda arriba, bueno, eso es cómo se utiliza el aparato, ¿vale? Entonces, poquito a poquito lo pasáis todo y separamos las pieles de la carne. Por otro lado, partimos la carne, ¿vale? Partimos el chorizo en cachitos, un poquito consistentes para que no se nos desarmen del todo. Y el chorizo es la parte más infinita. Bueno, el chorizo y la oreja. La morcilla es un poquito más complicada. Total, vamos partiendo poquito a poquito el chorizo. Bueno, y listo. Una vez que tenemos el chorizo, pasamos a la morcilla. La morcilla está más blandita, hay que andarse con más cuidado. Yo lo que hago es eso. Clavo primero. Y una vez que tengo un pequeño corte, ya meto el filo del cuchillo. Y aún así os va a costar. O sea, ¿veis cómo se deshace un poquito? Tampoco pasa nada. Se junta todo y queda buenísimo. Intentar que no se os deshaga y que quede en cachos enteros. Si no podéis, porque sois un poquito como yo, pues ya está. Y una vez que tenemos el chorizo en la morcilla, la oreja. La oreja, mira, la primera vez que cociné la oreja me dio repelux. Ahora ya corto la oreja que no veas. Nada, queda súper blandita después de dos horas de cocción. Y partirla en cachitos pequeños para que entre en la cuchara sin quedar a lo bestia, ¿vale? Entonces, bueno, pues el chorizo no me dejaba trabajar y la morcilla. Así que aparte un plato y ya os digo cachitos, pues como los cachitos de chorizo del mismo calibre. Ahí me tenéis con la orejita. Que vayan quedando cachitos pequeños, quedan blanditos y quedan súper buenos. A mí la oreja en los guisos me encanta. Como podéis ver, en este quiso no hemos metido el hueso de jamón, no hemos metido las manitas de cerdo, que en otras recetas de judiones que también tenéis en el canal podéis ver, sí que están. Pero en esta receta no los usan y la verdad es que no se echa para nada en falta. Y se cuecen tres horas los judiones en las otras dos y quedan bastante, bastante bien. Yo no las veo sobrecocidas para nada. Bueno, pues sigue cociendo los judiones y ponemos la carne del piñe, de la cebolla, de los dientes de ajo, ¿vale? La carne de las verduras, no se ha mucho desecho de las pieles y da un sabor bestial este paso. Aunque en otras recetas no se utilizan así y da un sabor bestial, ¿vale? Revolvemos un poquito y vamos a traer también la carne, el chorizo, la morcilla y la oreja. Todo para adentro. Ya os digo, con cuidadito con la morcilla que no se desmonte, pero a mí se me acabó desmontando prácticamente entero. Revolvemos un poquito y le vamos a dejar hasta tres horas cocido. Y al final del guiso vamos a mezclar los judiones en una sartén. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra y vamos a hacer lo que en mi casa se conoce como refrito y supongo que en toda Castilla. Con el refrito me refiero a cebolla, un poquito de diente de ajo y vamos a dejar que se fría, ¿vale? Que se vaya dorando poquito a poquito y cuando le vemos que está dorado vamos a poner un poquito de harina para dar consistencia al guiso. Y esta harina la dejamos que se fría, un poquito para que no dé el sabor ese que tiene la harina cruda, ¿vale? Entonces poquito a poquito que se nos fría la harina. Y una vez que tenemos frita la harina es cuando tenemos que traer el pimentón. Y el problema del pimentón es que si se os quema el pimentón os cargáis al guiso. Apagamos el fuego, ahí veis como he apagado el fuego, ¿vale? Para que no se nos quede el pimentón. Ya tenemos frita la harina y vamos a traer el pimentón. En mi caso, pimentón dulce o paprika. A mí es el que usamos en casa. Pimentón dulce, que no se os queme. Revolve rápido, el fuego está apagado. Que se haga un poquitín, unos segundos. ¿Veis? Que queda fuego súper lento con el fuego apagado. Pim, pam, pum. Pimentón, traemos un cacito de caldo del guiso. No dejéis quemar el pimentón. Y de aquí lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a nuestra cazuela. Ahí se me nota que soy un youtuber novato. Muevo la cámara como buenamente puedo. Y a la cazuela. Y lo que podéis hacer es coger un poquito más de caldo. Volverlo a echar a la sartén. Y vuelta a la cazuela. Para llevar todo, llevaros todo el arreglo de la sartén. Y nada, le dejamos pegar un multifarbor. Poquito a poquito. Y quedaron los judiones. Impresionantes, señores. Así que le dejamos un poquito más. Ahora ya tiene la carne de las verduras. Tiene la carne en sí. Con sus judíos, su mercilla y su oreja. Y tiene el arreglo que le hemos hecho en la sartén. Así que tapamos. Y lo dejamos herido. Es un buen momento para probar la sal. ¿Vale? Ya está acabando. Ya ha reducido el agua. Y probamos que está salado no tiene arreglo. Por lo tanto, vamos a procurar que quede soso. Y quedando soso, echamos sal. Y lo tenemos funcionado. Hay que tener en cuenta que el chorizo y la morcilla llevan bastante sal. Así que, ojo con eso. No hemos echado sal hasta el final. Y ahora, al final, echamos sal. Revolvemos un poquito. Muy poquito. Porque los aluviones, los culiones, son muy delicados. Revolvemos con cuidado. Y nada. Volvemos a probar con otra cuchara distinta. Y si está bueno, lo tenemos. Y si no, pues añadimos un poquito de sal. Una vez que lo tenemos, y que ha pegado un último error, apagamos. Y este es el aspecto. Así es como tienen que quedar unos buenos culiones de la granja. Y una vez emplatado fijamente en el platito de barro, aquí tenéis la imagen final. Estos son los culiones de la granja de ventajuanilla. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!